No sé cómo no te llegue a perder Me tienes oído con Dios Preguntándole a cuando te vuelvas No sé cómo no te llegue a perder Me tienes oído con Dios Preguntándole a cuando te vuelvas No sé cómo no te llegue a perder Oye mi gente estamos en los toques finales De lo que va a ser el remix de Anuel Ayer la canción de Flow La Discoteca Junto a DJ Nelson Balvin, Daddy Yankee, Farruko Nicky Young, Ozuna, Cocuyuela El remix del 2017 Garantizado, presentado por DJ Luyan Así que ya tú sabes mi gente estén pendientes Me tienes oído con Dios Preguntándole a cuando te vuelvas Let's go Let's go No me dice nada Este es un segundo que ya tú sabes Anuel ayer el remix Y by the way Molusco está bien apagado Así que ya tú sabes Anuel ayer el remix Let's go ¡Gracias! 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 Oye mi gente estamos en los toques finales De lo que va a ser el remix de Anuel Ayer la canción de Flow La Discoteca Junto a DJ Nelson Balvin, Daddy Yankee Farruko, Nicky Young, Ozuna Cocuyuela El remix del 2017 Garantizado, presentado por DJ Luyan Así que ya tú sabes mi gente estén pendientes Este es un segundo que ya tú sabes Anuel ayer el remix Y by the way Molusco está bien apagado Así que ya tú sabes Anuel ayer el remix Let's go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!